Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Yossi y este es mi espacio donde comparto con ustedes Todos mis secretos mágicos, acá vamos a permitir que la energía fluya y nos ayude a crear un nuevo horizonte para que todos tus deseos se hagan realidad, siempre con la energía positiva del amor incondicional Vamos a comenzar con un ritual muy bueno que representa al amor y es para que esa persona que tanto quieres y que de repente sientes que ya se ha alejado, que está indiferente de repente piense todo el día en ti, así es, esa persona que en algún momento la tuviste muy cerca o que de repente la tienes cerca y no, sienta más amor por ti, esté más cerca de ti y piense todo el tiempo en ti y se acerque más Solo presta atención porque es muy sencillo, los elementos de la naturaleza nos dan todas sus propiedades para poder realizar este ritual y a través de su energía lograr todo lo que queremos, por supuesto con mucha fe y con mucho amor Necesitamos canela en polvo que representa la sensualidad Miel de abejas que es para la buena comunicación y para el pensamiento perpetuo de esa persona hacia ti Una franela color roja que es la pasión Representa la pasión que va a durar todo el tiempo entre ustedes Un frasco de vidrio y la fotografía de la persona que amas Vas a colocar la fotografía de la persona que amas de esta manera en el frasco Luego vas a rellenarlo de miel de abeja fresca, pura, con mucho amor pensando en ella o en él Y repitiendo mentalmente en tu mente siete veces su nombre Una vez que hayas agregado la miel de abejas por lo menos hasta la mitad del frasco Vas a colocar tres cucharadas El número tres representa la fertilidad y la buena comunicación Tres cucharadas de canela en polvo Con mucho amor Y al final vas a soplar Porque el frasco tiene que tener tu aliento Pensando en él o en ella Cierras el frasco con mucha fe Y luego lo vas a envolver en la franela roja Y lo vas a colocar en un lugar seguro Los cambios de actitud de esta persona serán sorprendentes Comenzará a pensar todo el tiempo en ti Se acertará, será más cariñoso Tu vida sentimental con él o con ella serán sorprendentes Maravillosas y con mucha pasión Es lo que necesita siempre una relación Lo único que tienes que hacer es tener mucha, mucha fe Y realizarlo con mucho amor Solo tienes que confiar en mí